Y estaremos juntos gloriosos el día de hoy con gozo. Día alegre es nombrado, con placer de judíos esmembrado. Este día es alegría, nos recuerda la mansía. De ver a los judíos sufriendo, y a la fin salvación ya tuvieron. De ver a los judíos sufriendo, y a la fin salvación ya tuvieron. Dos mil años de gran desgracia, sin poder reposar y sin sueño. Harás dado mil y un lugar, sin tener un lugar para reposar. Alzaremos la bandera, por amor de nuestra tierra. Con sudor de judíos alofiadas, y con rosas y cujas asembradas. Con sudor de judíos alofiadas, y con rosas y cujas asembradas. Con sudor de judíos alofiadas, y con rosas y cujas asembradas. Con sudor de judíos alofiadas, y con rosas y cujas asembradas. Con sudor de judíos alofiadas, y con rosas y cujas asembradas. Con sudor de judíos alofiadas, y con rosas y cujas asembradas. Con sudor de judíos alofiadas, y con rosas y cujas asembradas.